Buenos días, soy Juanma y hoy vamos a hacer un videotutorial de qué es el saldo upgrade. Mirad, el saldo upgrade lo encontramos en este apartado, AppSystem, Resumen, saldo upgrade. Veis que ahora mismo tengo 18,15 euros. ¿Y esto qué quiere decir? Mirad, cada vez que realizas un retiro de tu saldo disponible, que como mínimo sabéis que el retiro debe ser de 15 euros, va a haber un 15% que se va a destinar al saldo upgrade. Este saldo upgrade sigue siendo vuestro, o sea, si tú retiras 100 euros, 15 de ellos va a ir al saldo upgrade. Este sigue siendo vuestro, de cada uno de los usuarios, pero va a ser para la recompra de paquete. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, yo actualmente mi public pack es premium y cuando vuelva en mi saldo upgrade a tener aquí los 1.210 euros para comprar otra vez el paquete premium, se comprará automáticamente, ¿vale? Me upgradaré a premium otra vez, volveré a tener todo el producto que ofrece el public pack premium y volveré a repartir comisiones, tanto en el bono PV, bono pool, todos los bonos, ¿de acuerdo? Bono de inicio rápido, todo. Entonces, ¿para qué está hecho el saldo upgrade? Que lo tenéis aquí. Simplemente es una retroalimentación para que todo el mundo, sabéis que aquí solo tienes que comprar tu paquete una vez, solo lo compras una vez de tu bolsillo, pero el saldo upgrade va a servir para retroalimentar toda la red de una manera continua. Y encima tú vas a poder elegir qué paquete es el que quieres comprar o recomprar. A mí no me sale ya el cuadradito aquí, porque al tener el saldo, el public pack premium, automáticamente te lo recompra otra vez el premium. Pero si tuvierais, por ejemplo, el size free o si fuerais basic, os pondría aquí qué paquete queréis elegir para comprar cuando vuestro saldo upgrade llegue a ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, saldo upgrade sigue siendo vuestro, aunque lo tengáis aquí en el backoffice, pero únicamente lo vamos a destinar a la recompra de un paquete. Si planteáis un poquito el negocio, veréis como cualquier persona que empiece de una manera gratuita, según vaya haciendo retiros, poco a poco se va a ir llenando el saldo upgrade y todo aquel que empiece de una manera gratuita, poquito a poco va a poder upgradarse al basic, con este saldo, después del basic al basic plus, después al pro, y todo el mundo, destinándole tiempo, obviamente, a hacer tareas y a ganar dinero con el negocio, va a terminar siendo premium, sin a lo mejor haber puesto un duro de su bolsillo, simplemente con el saldo upgrade va a ir ascendiendo de posición, ¿vale? De paquete, de paquete, hasta llegar al premium. Claro, va a tardar mucho más el que empiece como free, que el que empiece ya con un public pack de pago, pero la finalidad es que todo el mundo de la red, antes o después, tengan el paquete más alto de la compañía, y de una manera, no voy a decir mensual, porque sería ya estar generando unos ingresos muy elevados, pero sí que podemos llegar a, pues, recomprar nuestro paquete dos, tres, cuatro veces al año, simplemente con el saldo upgrade. Y os digo más, imaginaros cuando tengáis una red de cientos de personas, y todo el mundo tengan el paquete premium, y habrá mucha gente que se vaya upgradando, o sea, cada mes podremos tener gente que se vaya upgradando de paquete, y cada mes vamos a tener comisiones en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro lo que es el saldo upgrade, que tan solo simplemente va a servir para la recompra de un public pack, que la recompra del public pack nos va a dar otra vez el producto del public pack, y vamos a seguir cobrando bonos según la gente, pues, lo vaya a comprar. Así que, nada, un saludo a todos, y os espero en próximos tutoriales.